Funcionarios del condado de Miami-Jade y representantes políticos están indignados ante la visita de una delegación del régimen cubano por las áreas de seguridad del aeropuerto internacional de Miami. El recorrido se da a menos de una semana de que la administración de Joe Biden sacara a Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha antiterrorista. Alessandra Martín tiene el informe, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Funcionarios del condado de Miami-Jade han expresado este martes su indignación después de que una delegación del régimen castrista del régimen cubano realizara un recorrido por las áreas de seguridad del aeropuerto internacional de Miami. La delegación fue invitada a visitar las instalaciones de la administración de seguridad en el transporte TCA por sus siglas en inglés sin aparentemente consultar a las autoridades del condado de Miami-Jade, según afirmó la alcaldesa Daniela Levin-Caba. Una visita que sucedió durante la celebración del Día de la Independencia de Cuba. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Miami con respecto a esta visita. Como en muchos de nuestra comunidad, me sorprendió saber que una delegación del gobierno cubano fue invitada a visitar las instalaciones de la administración de seguridad en el transporte en el aeropuerto internacional de Miami. La decisión de permitir que los funcionarios cubanos recorrieran las áreas seguras en el MAI se tomó sin el conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade y sucedió durante la celebración del Día de la Independencia de Cuba. La alcaldesa aseguró que se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para comprender cómo se tomó esta decisión y para solicitar que el condado y también el Departamento de Aviación de Miami-Dade sean incluidos en cualquier decisión relacionada a la concesión de acceso a las instalaciones del aeropuerto de Miami a funcionarios de gobiernos extranjeros. Y justamente el senador republicano Marco Rubio y también la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz también reaccionaron a esta visita del régimen castrista. Rubio dijo que ha sido un acto inconsciente por parte del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que Wasserman pide a la administración Biden no dar más un brazo a torcer con el régimen castrista hasta que no libere a Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, dos presos políticos cubanos. Veamos. Solo bajo la administración Biden permitirían que un régimen terrorista ingresara a nuestras instalaciones seguras en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. Cuestioné al Departamento de Seguridad Nacional por qué son tan inconscientes. Mi oficina se ha puesto en contacto con la administración para pedir aclaraciones sobre esta decisión e información sobre las medidas de seguridad que se tomaron para proteger la integridad de nuestros protocolos de seguridad nacional. He dado la voz de alarma en repetidas ocasiones sobre las amenazas que supone para los floridianos y para la seguridad nacional de Estados Unidos, la inteligencia cubana y sus colaboradores del Kremlin y del Partido Comunista Chino. Y recordar que esta visita se registró a casi una semana de que Estados Unidos eliminara a Cuba de una lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. Y más allá de la burla que esta visita puede suponer para el exilio cubano de aquí de Miami, muchos ya se están planteando si esta visita ha puesto en riesgo o pone en riesgo a la seguridad nacional. Le seguiremos teniendo más reacciones sobre esta visita del régimen castrista a las instalaciones de seguridad del aeropuerto internacional de Miami. De momento esto es todo de mi parte. Soy Alexandra Martín desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes a los estudios.